Laura Leticia Méndez Reyes, diputada del PAN, pidió al equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador transparentar costos, procedimientos y detalles técnicos sobre la decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía. Es válido conocer de primera mano por parte de quienes se han aferrado, sin respaldo técnico alguno. La razón es para considerar a Santa Lucía como un aeropuerto funcional para los usuarios, dijo la legisladora en el Pleno de la Cámara de Diputados en momentos donde se discutía un punto de acuerdo donde exigían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SC, transparentar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAHIM. México con todo y controversia, NAHIM ya ha costado millones. El grupo parlamentario del PAN está a favor de este punto de acuerdo para solicitar información al gobierno federal sobre distintos rubros de impacto respecto a la construcción del nuevo aeropuerto, consideró Méndez Reyes. Hacemos notar que esa información le hubiera sido más valiosa a los tomadores de decisiones, para contar con mejores elementos de juicio y evitar una consulta sesgada e inconstitucional, expresó punto con el mismo rigor que se pide información en este punto de acuerdo, «Queremos que se transparente con celeridad los costos, procedimientos y demás información que sea útil a la ciudadanía para establecer la base militar de Santa Lucía como aeropuerto alterno», agregó. Política AMLO da segunda llamada para participar en la consulta de la IMCDMX y se reanudan operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Política AMLO da segunda llamada para participar en la consulta de la IMCDMX